Fábulas de Esopo El hombre y el león que viajaban juntos Viajaba un león con un hombre y cada uno se vanagloriaba de los suyos hablando. Se encontraron en el camino una estela pétrea de un hombre que estrangula a un león. El hombre se la mostró al león y le dijo ¿Ves cómo somos más fuertes que vosotros? Y el otro dijo con una media sonrisa Si los leones supieran esculpir verías muchos hombres debajo de un león. Que a muchos que fanfarronean con palabras de ser viriles y audaces la prueba de la experiencia les refuta.